Finalizamos con la edición central de Canal 6 Noticias y pasamos para el pronóstico del día martes. Tendremos un día soleado, la máxima de 28 grados, la mínima de 17 grados, los vientos del noroeste a 23 kilómetros en la hora y habrá una probabilidad del 0% de lluvia. Un día agradable para pasar a pesar de que sean los primeros días de la semana. Para miércoles la máxima de 25 grados, la mínima de 9, probabilidades de lluvia 70%, viento del oeste a 32 kilómetros sobre la hora y será parcialmente nublado la jornada del miércoles. Comienzan a decaer las temperaturas, sinónimo de que ya nos estamos acercando al otoño. Exacto, tuvimos días con lluvia, bastante frío el fin de semana, veremos si se recompone el tiempo pero tendremos una máxima de 25 el día miércoles, una buena temperatura el martes así que será, teniendo en cuenta el fin de semana, una buena clima. Esperemos que sí. Y ahora sí, como ustedes estuvieron observando, estuvimos pasando a las líneas de contacto. Nosotros nos reencontramos en el día de mañana a partir de las 8 y media en el área central del noticiero de Canal 6.